...de decir adiós, emprendemos nuestra retirada Volvemos siempre en nuestro corazón, la heredera que vengo, esta hermosa barriada Guardé la pincha de cobre en su cara, cante canción de briné con la jala La morga sí que sigue su camino, buscando destino hasta volver a cazar Usted va ya, se destine, se va para otro barrio Usted va con alegría, se despide bailando, la luna sigue bailando Usted va con sol y estrella, la luna en su corazón Hoy le dicen adiós, mi partida sin fin Volveremos mucho más, juraremos regresar el próximo carnaval Jurán volver, brunático del carnaval Jurán volver, brunático del carnaval Agradecemos al público presente, por soplos y su nota de atención Pero si será el hijo y papi dijo, no volvemos al barrio, villapo alrededor Esperamos no haber sido gordos, ya la naturaleza con su estar Pero antes de decir adiós, gritaremos fuerte, viva el carnaval Pero antes de decir adiós, gritaremos fuerte, viva el carnaval Se va ya, se despide, se va para otro barrio Se va con alegría, se despide bailando La luna sigue bailando, se despide con sol y estrella La luna en su corazón Hoy le dicen adiós, mi partida sin fin Hoy volveremos otro año Hoy volveremos mucho más, juraremos regresar el último carnaval Jurán volver, brunático del carnaval Jurán volver, brunático del carnaval